El final de la temporada llegábamos fuertes y hemos visto que ha sido una carrera muy dura. Desde el principio nos ha parado, nos ha parado, se ha ido una fuga, la han pillado y en un puertillo largo, 3-4%, que era como mi terreno, he visto que se ha ido un grupo, me he metido al coronar, he visto que no había entendimiento y he dicho pues hasta donde llegue, hasta donde llegue, hasta donde llegue y ahí llegaba esta meta. Acabó por correr bien esa audácia, ahora esta etapa fue dura, debería haber sido una etapa de transición antes de torre. Transición, no hay de eso en la vuelta a Portugal, aquí se va todo el día así muy rápido, muy rápido. Ayer fue una etapa muy dura, no tenía mejores piernas y llegué en la grupeta guardando fuerzas, guardando fuerzas, que nunca sabes cuándo puede ser tu día. Un final muy bonito ayer, pero bueno, mejor, mejor si se ve desde atrás, mejor. Y bueno, hoy me he visto bien y hemos conseguido llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.